Tenemos ya en línea telefónica a Saúl, don Javier. Tenemos en línea telefónica a Saúl Méndez. Saúl, te agradezco el tiempo, sabemos que tu agenda está siempre repleta. Entendemos que ustedes tienen un congreso constitutivo el próximo lunes, perdón, el próximo domingo. La estrella habla de que eso tiene que ver mucho con el tema de que ya ustedes se constituyan en partido político. Para que nos amplíes un poco de qué se trata este congreso, cuáles son los objetivos fundamentales. Adelante, Saúl. Adelante, un abrazo a ti y a todo lo que está laborando a tus oyentes. Tal cual, y cibernauta, tal cual tú lo indicas, el Frente Amplio por la Democracia está convocado a realizar su congreso constitutivo el día domingo 29, a las 8 de la mañana, más de 700 delegados de todo el país y de distintos sectores sociales, obreros, campesinos, indígenas, profesionales, educadores, moradores de barrio. Gente humilde se apresta a cumplir con este requisito del Tribunal Electoral y de la ley en el que hay que aprobar la declaración de principio, el programa del partido, los estatutos y a escoger la directiva que llevará a los destinos de la organización por los próximos periodos. Así que estamos cumpliendo con este, por llamarlo así, último requisito en el que debemos transitar y esperar una vez termine el Congreso Constitutivo la resolución del Tribunal Electoral que le da vida jurídica, alfa, es decir, su acta de nacimiento jurídico en función, puede que ya es un partido constituido bajo las normas y parámetros del Tribunal Electoral. Entonces estamos hablando, Saúl, de que esta sería la última etapa para que entonces ya formalmente ustedes sean partidos, es decir, entregar el reporte sobre esa convención que van a tener ustedes el domingo. Prácticamente sigue el último paso que corresponde, demos los miembros del FA y luego pues ya el Tribunal Electoral debe dar, como digo, el certificado de nacimiento jurídico del Frente Amplio por la Democracia. ¿Cuál es el total de créditos que lograron ustedes? Bueno, nosotros en este periodo logramos aproximadamente unos 70.000 inscritos al Frente Amplio por la Democracia. En las condiciones desiguales, porque como hemos denunciado con anterioridad, este es un código electoral profundamente antidemocrático en el que la mezcla del recurso económico y de la traba jurídica no abre posibilidades reales para que el pueblo y sus organizaciones puedan transitar de forma menos penosa por la misma para fundar un partido. Así que hemos sorociado, digamos, de esa manera todos estos requisitos antidemocráticos y ya estamos en esta última etapa. Ahora, también vale decir que el segundo intento que hacemos es formar este instrumento político electoral que lo consideramos nosotros una herramienta de lucha en este terreno para el pueblo parameño, dada la podredumbre de los partidos políticos tradicionales, de los órganos del Estado y también de empresarios, banqueros, vinculados a los actos de robo del erario público como todos conocemos. Estamos profundando por la constituyente originaria autoconvocada y la fundación de un nuevo Estado. En esa dirección, Saúl, de lo que mencionas al inicio de tu respuesta, en términos de que es el segundo ejercicio que ustedes hacen para la conformación de una oferta electoral diferente al sistema, el hecho de que ya ustedes han trabajado de declaración de principios, por ejemplo, y estatutos, ¿les ayuda? ¿Es un paso adelante? ¿O ustedes están reformando todo lo trabajado anteriormente? Bueno, en realidad estamos trabajando sobre los documentos anteriores que ya pasaron por el tamiz de la aprobación en su momento. Claro, hay que ajustarlo a los momentos actuales porque cada cosa va cambiando conforme al tema. Por ejemplo, en esta oportunidad hemos, con mayor fuerza, planteado el tema de la corrupción y el combate a la misma a través de la constituyente originaria, la fundación del nuevo Estado, la nueva constitución, las nuevas leyes para poder juzgar a los corruptos como corresponde y no esta pantomima que estamos viendo en estos momentos en función de que lo que finalmente va a reinar es la impunidad de siempre o con los delincuentes de Coyos Blancos. Me refiero a empresarios, a banqueros, me refiero a políticos de todos los partidos tradicionales vinculados a estos hechos, a expresidentes, a sus familiares y demás que no cabe duda han estado robando al pueblo panamá. Entonces, para que eso cambie en realidad y para que venga una justicia real, deben cambiar las reglas de juego porque de lo contrario vamos a seguir viendo la penosa participación de jueces, magistrados, de fiscales, inclusive en estos parámetros de impunidad, se mantiene, la plata se quedó robada, lo que pasaron por el proceso, entonces dicen que no se le puede jugar dos veces por la misma causa y el pueblo sigue pasando las principitudes que todos conocemos. En esa misma orientación que pensábamos incluso preguntarte por el escenario que se vive, que es un escenario permanente, que no es nuevo, en donde obviamente, como lo menciona, el sistema está corrompido, esa constituyente que ustedes, no es nuevo, que ustedes hablen de la urgencia de convocar a una constituyente originaria, ¿cuáles serían las acciones puntuales que ustedes ya una vez como partido y junto a las otras agrupaciones sociales del país pretendan llevar adelante? Porque este es un tema que no se debate en los medios, este es un tema que no se analiza y es un tema que no forma parte del análisis de situaciones como la que estamos viviendo con lo ocurrido ayer, lo ocurrido hace días con la decisión de la jueza en el tema Odebrecht, sino que es un sistema, es un estado permanente de lo que ocurre aquí en Panamá precisamente por una constitución que permite que se den estos huevos entre un órgano y el otro, es decir, la idea esa de que una mano la va a la otra. Adelante, Saúl. Se montó una estructura mafiosa para crear un estado mafioso, es decir, la corrupción en este país es legal, inclusive en leyes aparece legalizada. Nótese que en la asamblea se presentó una ley para segregar dos kilómetros de costa cuando la ley dice que no se puede ceder la playa, las islas, etc. Entonces, es decir, aquí la corrupción es hasta institucional. De ahí la necesidad de fundar un nuevo estado, nueva constitución, nuevas leyes, nueva forma de estructuración, de democracia, democracia participativa, de fiscalización, del nuevo orden, de la participación y organización del pueblo en la toma de decisiones. Y esta constituyente que nosotros planteamos no puede ser embosalada como pretenden los sectores de poder a través de lo que llaman constituyente paralela, que es lo más de lo mismo del gatopardismo, el querer decir que cambian todo para no cambiar nada y venderle la ilusión al pueblo de que se hicieron transformaciones al estado actual. Por eso indico que el elemento constituyente del que hablamos nosotros es del poder originario, del poder de juzgar a los corruptos y de poder hacer devolver la plata que nos han robado, el poder de legislar, el poder de realizar la nueva constituyente, el poder de fundar el nuevo estado. Entonces esta constituyente originaria obviamente debe venir a poner el orden al desorden creado del estado más fieso que nos ríe. De allí entonces que el pueblo debe ser un actor fundamental en este asunto y además formar parte de las estructuras que se creen de gobierno a efecto de cambiar el orden actual de las cosas como la conocemos en estos momentos. de discutir los temas por ejemplo de los recursos naturales y de los recursos naturales que se extraen como es que el estado por ejemplo de Minera Panamá da una concepción en la que se extrae 100% toneladas de oro y de eso le quedan dos toneladas al país. ¿Cómo es que los contratos lejoninos contra el interés nacional con empresas multinacionales que nos encarecen el costo de la electricidad de la telecomunidad ¿verdad? ¿Cómo se presentan estos problemas? ¿Cómo se resuelven los problemas en materia de salud educación y vivienda que tiene el pueblo panameño visto desde la participación del pueblo activo y así sucesivamente hay toda una serie de problemas económicos el modelo económico el desarrollo económico la seguridad alimentaria tú escuchas a todo esto sin vergüenza hablar de que el abro está quebrado pero ¿quién quebró el abro? ¿Eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo? No ¿Eso fue por las leyes de libre mercado de la negociación de los tratados de libre comercio de la política dividida de los gobiernos a descuidar el abro? Entonces eso es lo que van a resolver el problema del abro obviamente no lo van a resolver si ellos fueron los que llevaron a la situación en que se encuentra el abro Así cada tema de nuestro país que requiere ser discutido debatido y analizado a través del mecanismo constituyente originario debe permitirse este nuevo planteamiento este nuevo paradigma estas nuevas condiciones del pacto social que cambie el estado actual de esta podredumbre que vivimos ¿Cuál sería para cerrar ya los pasos para convocar a esa constituyente originaria? Primero esta es una constituyente que no puede como acabo de decir tener un bozal segundo la constituyente originaria no puede estar subordinada a la vieja constitución corrupta que desde los militares se dictó y que cómodamente las élites burguesas de este país se han mantenido con ella en los últimos 27 años la constituyente la constituyente originaria es un poder otorgado desde el pueblo a un grupo de panameños hombres y mujeres para que ellos puedan asumir las tareas correspondientes y asumir los tres poderes del estado por el pedido que están convocados a realizarlos y presentarlo ante la población y a la constitución para su referendo es decir que estamos hablando de un nuevo orden no puede ser mediatizado por el orden actual así que esta es una situación compleja debo decirlo pero a su vez necesaria para poder cambiar las estructuras como están creadas en estos momentos y que a nadie se satisfacen ¿hay algunas acciones o pasos previstos que se estén realizando para ello? bueno lo primero es el debate como tú lo acabas de plantear que hay cosas que no se debaten en este país y por ejemplo nosotros llegáramos a ese gobierno todas las posibilidades todas las normativas garantizarían la convocatoria a los pueblos las elecciones de la gente a escoger su constituyente no a través de los viejos corruptos sino gente con otro tipo de criterio y empezar a crear todas las condiciones que permitan que esa constituyente originaria dirigida por el pueblo panameño pueda cambiar el orden de las cosas Saúl ya para cerrar en términos políticos ¿cuál es el paso a seguir una vez ya ustedes cumplan con esto que esta última etapa que les exige el tribunal electoral y que la van a llevar a cabo el domingo en términos de esa dirección hacia las elecciones del 2019? bueno decir que una vez culmine el congreso y se presenten los documentos tendremos que esperar un mes para que el tribunal electoral entregue la documentación pertinente a la existencia jurídica es decir la constitución formal del partido luego entonces tendremos que ver el tema de organización que es muy importante sí parece que se cayó la llamada Javier bien bueno estábamos conversando un poco con Saúl Méndez Saúl Méndez es el dirigente del Suntrax es decir es el secretario general del sindicato de trabajadores de la construcción en Panamá vamos a retomar la llamada ya para entonces finalizar esta última si Saúl se cayó la llamada para que nos finalices esta última parte en términos de la dirección de ustedes como partido decía que la última etapa es esperar ya la constitución formal luego de ello debemos empezar a estructurarnos a nivel territorial en cada comunidad en cada corregimiento en cada distrito y prepararnos también en el debate de la participación del año 19 en el año electoral con participación o no en esa en esa esfera y crear las condiciones crear las condiciones para enfrentar el problema esto no es una tarea fácil quiero advertir porque la última reforma electoral a pesar que he escuchado magistrados en la electoral decir que han ayudado un avance resulta ser que los recursos que el Estado va a proveer para esto el 98% se los repartió a los partidos tradicionales y el otro 2% se lo dejaron a los nuevos partidos y a los independientes solo ahí tú te das cuenta que no hay una competencia en igualdad de condiciones así que habrá que ir analizando esto paso a paso para ver las posibilidades reales de competir y de organizar al pueblo hacia la lucha que nos hemos planteado perfecto muchas gracias Saúl por entonces esa ampliación y la aclaración agradecido por la oportunidad y seguimos en la lucha permanente por un nuevo Estado por un nuevo Panamá como no sabe usted que tiene los micrófonos de Infórmate aquí en la buena radio abierto para cualquier ampliación en torno a lo que sea el camino del FAT adelante muy buen día agradecido bien igual